Si usted tiene motor, el muerto viene embarcado en la canoa, más vale, téngale miedo a usted al vivo, que a los que están aquí tirados en el cielo. De los que tengo muertos, el uno se llama George Lillington Rojas Balen. No, mi hijita, aquí no se paga para enterrarlo. Y el otro se llama Eimer Severino Rojas Balen. Además, por acá dentro del estero, adentro, al fondo, asesinaron a la bomba. Entonces eso, pues la gente se le jodió. Se le jodió, se le jodió, se le jodió, se le jodió. La otra llama Daila Marisa. No tengo más que explicarle porque la vida es para vivirla y saberla vivir. Que le muere Ere porque a ella le toca morir. Ya, ya. Se le jodió, se le jodió. No tengo más que explicarle porque la gente se le jodió.